El silencio de Soledad El silencio de Soledad A fin de cuentas todos llevamos varias vidas El pleito físico con Soledad Me predispuso a un asalto salvaje por la noche El sexo de reconciliación es más intenso que el sexo por acuerdo Pero Soledad se había blindado No usaba pijamas Enrollaba en una manta Como una Cherokee abortajada Y esa vez no hubo manera de desenrollarla Tensa, inmóvil Sufría por dentro con gran autocontrol Y en cambio yo Salí del pozo de la lectura Peleé con un apache Sentí su mordisco en la oreja Y quise copular con ella ¿Qué clase de primate soy? No siempre he amado de ese modo He tenido encuentros en una atmósfera distinta El carácter es tan variable como el clima Todos nos reservamos algo Para una tarde de lluvia ¿En dónde leí eso? Debería incluirlo en la conferencia En realidad la cita es otra Él aprovechó lo que toda mujer se reserva Para una tarde de lluvia No pertenece a un autor inglés Estoy seguro En Inglaterra llueve mucho Ahí los arrebatos de las mujeres Dependen de las nubes No, supongo que eso también afecta a los hombres Pero un hombre se puede mojar sin gracia Mientras que a una mujer La lluvia siempre le otorga algo Una especie de bautizo Conocí a Laura Con el pelo mojado Sonreía Como si no le importara a ese papá El pelo negro Número Le caía sobre el rostro Como una planta Le ofrecí un pañuelo Pertenezco a la última generación Que salió a la calle con pañuelo Le tendí el pañuelo Venturosamente limpio Y ella Lo pasó sobre su pelo con suavidad Como si tocara una sombra Laura Había ido a la biblioteca A revisar la sección de libros restringidos Recomendada por el gordo mendigo Me gustó Que alguien que se conducía con la delicadeza de un espectro Quisiera asomarse a un libro muy pesado La vi Pasar las páginas Páginas tan antiguas Que parecían pellejos ¿Puede un ángel Desollar un cuerpo? Me pregunté Me había enamorado de ella Sucedió Como en un pasaje de Cortázar Lo que mucha gente llama amar Consiste en elegir a una mujer Y casarse con ella Fue lo que ocurrió con Soledad Los elegimos como se eligen prendas de ropa A Beatriz No se la eligen A Julieta No se la eligen Ni se cortaza No elegís la lluvia Que te va a calar hasta los huesos Cuando salís de un concierto Al ver a Laura Sentí eso No elegí Amé Llovió encima de mí Me sentí tocado Con un halo luminoso Un resplandor Despertó en mí Insospechadas energías Amanecí Señoras y señores Ya para entonces Hacía mucho Que Soledad Se había ido Con su plumero Pregunté El nombre De la diosa Se llamaba Como la musa De Petrarca Esto me pareció Una señal Aunque todo Me hubiera parecido Una señal El amor Es un intérprete Obsesivo Ahoraré Los pormenores De mi nerviosismo Basta saber Que la torpeza Se puso de mi parte Tropecé Tartamudeé Me rasgué la cara De un modo Que a ella Le resultó Encantador Fui vulnerable Ella venía De un santuario Académico En donde El más inculto De sus colegas Traducía Del griego Clásico Y tuve La suerte Del despistado Caí a sus pies Cuando le llevaba Unos tomos Virreinales Me vio En el suelo Y me dirigió Una sonrisa Avasallante Era bastante joven Pero la vista Ya se le había Debilitado Con la lectura Cuando se quitaba Los lentes Me miraba Como si yo fuera Un pez En un acuario Un pez Pegado al vidrio Que trataba De nadar Hacia de ella Me gustaba Como me veía Sin enfocarme Aislado En mi pecera Laura Me eligió Como se elige Un libro En una biblioteca No sé Qué clase De texto Fui para ella Pero una tarde Definitiva Me llevó A un hotel Cercano Con esta frase Prometedora Si no te parece Lo suficientemente Sórbido Buscamos otra Fui Su rehén Amoroso Con ella Conocí Una dicha Corporal Que no creí Que me estuviera Destinada Nadie Ni siquiera La lluvia Tiene manos Tan delicadas Es un verso De cómics Cómo quisiera Sentir ahora Esas manos En mi espalda Manos Como una caricia De agua Aprendí A amar Sus gestos Cuando sus dedos Reposaban Sobre una mesa No había otra manera De tocar una mesa Los movimientos Que en los demás Eran comunes En ella Consistían Constituían Un absoluto Un dogma De la perfección La veían Atarse La Trabilla Del zapato O doblar Un clínex Como quien contempla Una anunciación La fe Con una intensidad Desconocida Que no me da vergüenza Confesar Pero Pero yo Solo le interesaba Parcialmente No soy un hombre apuesto Y carezco De ese Indescifrable Magnetismo Que se llama Carisma No era una chica Que pudiera Deslumbrarse Con yates O mansiones Pero si apreciaba Las posesiones Intelectuales El prestigio Del que sabe Algo único No soy Una figura Del pensamiento Tampoco soy Un atleta Que despierta Aguerridos Entusiasmos Corporales Ignoro Lo que ella Vio en mi Pero Solo deseaba Una relación Física Fuera Del organismo Nada Así me dijo Es posible Que Mi torpeza Le haya parecido Una forma De la sinceridad Estaba apta De la sublime Pedantería De sus colegas Y ante ella Mi cuerpo Reaccionaba Con la franqueza Del que ama Nuestro acuerdo Táctil Era perfecto Y no quiso Nada más No aceptó Ir a mi casa Jamás fuimos A un restaurante Ni paseamos Por un parque No supe Los pequeños Secretos Que saben Los amantes Ignoré El sabor Que más Le gustaba Las cucharadas Del decorante Que usaba Para el té Un día Me comentó Nuestros encuentros Son mágicos ¿Para qué quieres Que sean normales? ¿Qué podía expresar Mi estado de ánimo? Un verso de Berlín Llora en mi corazón Como llueve En la ciudad ¿Sí? Mi corazón lloraba Es una frase exagerada Lo sé También es verdadera El amor Tiene una sed De absoluto No me refiero A su carácter posesivo Sino a La necesidad De compartirlo Todo De conocer al otro Hasta donde eso es posible Y el gordo Mendivi Me había acusado De tratar a Soledad Como a una sirvienta Ella era mi tirana Su incultura No le podía dominarme Laura Me sometió A un castigo Refinado Una tortura Deliciosa Insoportable La tortura De la dicha A medias Me daba un placer Extraordinario Pero siempre parcial En cambio Ella estaba satisfecha Lo poco que yo le daba Le parecía suficiente Quería demostrar Que también un hombre Puede ser un objeto Del deseo No Estaba lejos De esa Simple revancha Feminista Quería Así me dijo Permanecer En mi zona Verdadera Mi zona De sinceridad En la que yo No tenía secretos No quería Asomarse A mis defectos Conocer Mis neurosis Abrir Una ventana A mis caprichos Intuía Que solo alguien Con una mente Muy revuelta Podía tener Mi Cándida Torpeza Corporal Fue mi desorganizada Manera de lidiar Con sus botones No quería Conocer Las aguas Turbias Que explicaban Mis Encantadores Temblores Físicos Fuera del organismo Nada Ese era su lema Yo no podía Rebatirla Admito Que No siempre Soy agradable Tengo manías Y me irrito Con facilidad La mayoría De la gente Me cae mal A priori Odio La ignorancia Y desconfío De los que creen Saber Me cuesta trabajo Deshacerme De mis ideas Hijas No puedo ver A un hombre En guaraches No, si es un campesino Lo respeto Pero si no Me produce Una repugnancia Solo superada Por la contemplación De unos guaraches Con calcetines Me gustan Los pies De las mujeres Pero Detesto La aparente Soltura De los hombres Que desnudan Los dedos De los pies Hay demasiadas Cosas Que no soporto Si alguien Corta el espagueti Con cuchillo Estoy a punto De encajarle El mío Y no soy ameno No sé hablar De películas Ni contar historias De mis viajes Entre otras cosas Porque no voy al cine Ni hago viajes Pero para ser aceptado El mal carácter Necesita Tener autoridad Se acepta Se espera Y se acepta Que el gran pensador El artista Juan Bulso Sean personas Desagradables Su exaltada sensibilidad No puede estar De acuerdo Con el mundo Pero yo no soy Un genio Mis manías Son las de alguien Que piensa demasiado Sin que eso sea original Laura conocía Mis torpezas Llevaderas Las de un bibliotecario Que utiliza los libros Para tropezar Con ellos No quiso entrar En los oscuros Pasillos De mis obsesiones Fuera del organismo Nada La frase aborrecible Me persiguió Durante nuestra relación Hasta que un día Un día de lluvia Para ser preciso Encontré Esas palabras En un libro ¿Suscríbete? Gracias.